Donald Trump aseguró una y otra vez que si ganaba, iba a construir un muro en la frontera con México, que el propio gobierno azteca pagaría y que serviría para frenar la llegada de inmigrantes ilegales a Estados Unidos. Pero su retórica tan convincente del último tiempo, comenzó a tambalear. En la primera entrevista televisiva que dio desde su victoria en las presidenciales del martes pasado, su duro plan contra la inmigración irregular dio visos de debilitarse cuando pareció dar marcha atrás en su promesa de construir ese gran muro. En una entrevista con el programa 60 Minutes, de CBS, el millonario dijo que aceptaría una cerca en algunos tramos de la frontera sur. Pese a que hasta hace una semana insistió en que deportaría a los 11 millones de personas que viven en el país de forma ilegal, el magnate se fue alejando de esa cifra y se mostró dispuesto a encarcelar o deportar a entre 2 y 3 millones de personas que viven en el país de forma ilegal y son delincuentes o tienen antecedentes penales, miembros de pandillas, traficantes de drogas. El domingo, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Rian, dijo a CNN. No planeamos crear una fuerza de deportación. Creo que debemos tranquilizar a la gente sobre la posibilidad de deportaciones masivas, añadió, porque en realidad la máxima prioridad es la seguridad de fronteras. Trump basó su campaña en la promesa de levantar un muro y hacer que México lo pagara. La promesa provocó coros multitudinarios en sus actos alrededor de los 50 estados que reclamaban construye ese muro. Orchestero